Está confirmado que para el día lunes será el gran final de Vuelve a Mí, así es, este próximo lunes se acerca el gran final y ya se nos adelantó un avance de lo que se viene, así que prepárense, preparen sus lágrimas porque la cosa se va a descontrolar y va a estar bastante ardiente, intenso y bastante emocionante. Así que sí, confirmado, vuelvo y repito, este día lunes el gran final de Vuelve a Mí. Y todo parece indicar que la persona que se va a llevar aquí, el gran protagonismo por así decirlo, va a ser el papel de Liana, así es, este personaje que se ha vuelto bastante inestable, bastante complicado, es una asesina ya vamos a decirlo así, ella va prácticamente a querer acabar con la vida de nuestra protagonista, con Nuria y así mismo con Santiago, porque todo parece indicar que Santiago y Nuria sí, sí se van a casar o sí se casaron, esto es un adelanto del gran final, todavía hay muchas cosas que van a pasar en esta semana, así que prepárense porque en esta semana posiblemente veamos la boda de Nuria y Santiago, y es por eso que Liana va a enloquecer, que va a secuestrar a Nuria en la mansión Cepeda y a cada uno de los integrantes de la familia, como por ejemplo a Marta, a Amelia, que también se ven en el avance, a Nuria la tienen secuestrada, la tienen amarrada, atada a una silla, y Liana está completamente armada, ¿no? Apuntándole a Nuria la cabeza, disparándole a Santiago, así mismo también prendiéndole fuego a Nuria, se ve que Santiago está ahí como que tirado en el piso y parece que está agarrando el cuerpo de alguien y no sé si es a Amelia, así que amigos, como ya les dije vuelvo y repito, el día lunes es el gran final de Vuelve a Missy, que si tenían algún pendiente el día lunes, tenían algo ahí, liberen su agenda para no perderse del gran desenlace que nos tiene preparados esta serie, ¿no? El gran final, así que para todos los fanáticos que se han enganchado, que son de corazón y que han estado desde el principio hasta el final de esta serie, pues nada, solo toca prepararnos, toca contener las lágrimas, va a tocar pues vivir, ¿no? en carne propia este momento, ¿no? Este gran final de Vuelve a Missy, esta serie que ha sido protagonizada por Zama y Zendejas y por William Levy, que lo han hecho bastante bien, así que hay que estar pendientes y activos, todo para indicar que el gran final de Braulio Cepeda es esta semana, lo que queda de esta semana, como por ejemplo hoy miércoles, así que pendientes, porque el gran final de Braulio Cepeda es el que sigue y lo viviremos el día de hoy o a más tardar el día de mañana jueves, así que pendientes y activos, porque el día lunes Liana va a enloquecer y va a intentar acabar con todos, así que pendientes al gran final de Liana, porque ya veremos en qué acaba todo esto, si no es que se termina llevando a una o a dos personas más, antes de que la capturen, de que la maten, de que la encierren, de que la llenen un loquero, no sabemos, así que no voy a decir más, pero ya tenemos el avance del gran final del capítulo del día lunes, se nos adelantó, así que ojo porque las cosas se van a descontrolar, ya que de igual manera también vimos a Fausto en el avance, andaba ahí peleando con alguien, se veía ahí como bastante complicada la cosa, no sabemos muy bien a qué se debe esta escena, qué es lo que está haciendo, dónde estará Fausto, no sabemos, pero Fausto también va a estar ahí tratando de perjudicar a la familia de Nuria, como Consuelo, como al Chalo y como a la propia Nuria, hasta el propio Andrés, así que hay que estar pendientes de Fausto y de Liana, que van a estar más unidos que nunca para acabar con sus enemigos, así que ojo porque sí, gran final devuelve a mí este día lunes.